Yo soy Dosik y yo soy una morra básica y estamos en Mira Mamá Sin Manos House No puede salir a su código. Otra vez va a decir eso todo el puto día Puto diablo, ay, quema el intro. No sé, cuéntame, ¿qué es para ti el hip hop? Verga. Verga, ya lo escucharon. Eres un enfermo amigo. Es un, pues para mí es como el movimiento, ¿no? Todo este es verga. Yo la neta no me siento dentro de, simplemente hago música, pero pues, se me importa de chavos si comen frutas y verduras y... No se droguen tanto. No se droguen tanto. Dale, quitas lo divertido a la vida. Eh, ¿cómo defines hip hop en una palabra? Vida. Vida y fumando. Es que vicios es muerte y hip hop vida. Esa dualidad perfecta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Qué piensas de las batallas de freestyle? Me late, pero no es tanto como que me gusta hacerlo, es más como verlas. Y es depende porque, pues ya cuando la gente se empieza a aventar barras de tu mamá esto, tu hermana esto y cosas sexosas y es como otro límite. Entonces, las cosas que sí están bien detalladas o las cosas que se piensan bien en las batallas, pues eso es chido. Eso es ser bárbaro. ¿Crees que duren mucho tiempo? Sí. Ahorita con el golpe que tuvieron de que ya cualquier chavo puede verlas, cualquier persona puede verlas, yo siento que sí tienen como que más vida en esto. ¿Y cómo es la cultura del hip hop en Morelia? Bien estancada. Yo siento que hace falta, no nada más como los raperos, sino sobrellevar también las otras partes del hip hop y poder apoyarse de cierta forma entre todos para que pueda haber un golpe fuerte de parte de Morelia. ¿Qué harías tú para mejorar? De cierta forma apoyar, pero una parte de mí me dice que no apoye. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto? Como que todos en Morelia es como el hecho de que si no te apoyan, tú no apoyas, entonces es más como ese problema que tenemos todos, pero sí me gustaría hacer como ese cambio de ayudar como a los raperos que van empezando. Y no nada más a los raperos, sino de cierta forma también poder darle luz a los que bailan, a los DJs, a los grafiteros, a todos los que estén en la cultura. A ver, ¿crees que haya algún exponente moreliano que tenga el talento para romperla a nivel internacional? No, o sea, hay muchos. Di nombres. Pero... Ponen evidente. Verga. Ok. Este... Algunos centímetros más tarde. Bueno, primordial con el que siempre ando, con el cabrón que siempre ando fresco, pero pues ese güey ya se quiere retirar. Podría ser el fin del hombre araña. No lo hagas cabrón si estás viendo esto. No lo hagas. Eh... Allí en mi colonia hay varios raperos que son buenos, Doble P, Tesis, Che. Porque todos esos cabrones son buenos, nada más les hace falta el apoyo y les hace falta más movimiento en esa parte. Porque están más metidos en las batallas. Y no digo que las batallas estén mal, ¿no? Pero pues obviamente es como otra rama muy distinta a cuando ya te desempeñas de cierta forma como rapero. Eh... Conozco muy pocos de Morelia. No es como que conozca muchos. Hay un cabrón. Shoutout para Quiroz. Con ese cabrón, pues es bueno el güey. Nada más le hace falta que se deje apoyar y que no sea tan alzado. ¿Que ya no se drogue tanto? No, no se drogue creo. Pero... Chíñenle. Está chido este pedo y... Se chinen ganas. ¿Cómo te imaginas el rap en 20 años? En... Todo el mundo o aquí en Morelia o... Aquí en Morelia. Yo siento que si no se apoya... Pues... La mayoría de los raperos tienen el sueño como de... De cambiarse de Morelia a otras ciudades. Todo el mundo quiere salir de Morelia. Ajá. Entonces yo siento que ese es el problema. Necesitamos como... Dar ese cambio... Eh... Con el apoyo para que en Morelia el rap sea más potente aquí. Que se pueda dar a conocer el nombre de Morelia. No nada más decir... Ah... Este güey viene de Morelia y va a competir a Aguascalientes o va a hacer tal cosa a Aguascalientes. Pero nada. O sea... También el apoyo de cierta parte como para las otras ciudades. Que puedan apoyar también el movimiento de distintas ciudades. Para que se pueda. Pero yo digo que si sigue bien... Y sin envidias pues... Todo va a salir. ¿Cómo reaccionas cuando ves comentarios negativos hacia tu trabajo? Me da igual. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Si es más como el... Llegan a pegarme pero más las cosas que me digo yo. O sea... No tanto como lo que me diga la gente. Porque es como de verga. O sea... Si me vas a criticar pues enséñame que has hecho tú, ¿no? Y mucha gente si me ha dicho así como de verga. Es que lo que haces... Habla de esto, habla de aquello. Y después en otras canciones hablas de otras cosas. ¿Por qué no te defines en algo? Y es como de verga. Pues si yo quiero hablar de lo que quiera. Pues es mi música, ¿no? Y es más eso. O sea... Los comentarios me dan igual. Depende también de cierta persona. Si hay personas las cuales las aprecio. Y llegan con sus pendejadas. Pues si es como muy distinto el tema. Pero al fin y al cabo me da igual. Es más como lo que pienso yo. Y eso es lo que me daño más. Hay que tomar las cosas de quien vienen, ¿no? Exacto. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Ahora, mándale un mensaje chido a la gente que te apoya. Ok, pues... Eh... No sé qué decirles. Pues que tengan paciencia. Casi no hago música. Estoy más enfocado en otras pendejadas. Pero... Pues tenganme paciencia en lo que hago. Y desde luego... Que así va a ser. Pero... Ténganme paciencia y confianza. Y ahora una mentadita de madre a los que te tiran caca. Que chingue a su madre y toda la bola de putos que están viendo esto que me tiran mierda. Todos y dos bellos ya saben quién es. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Danas de cuarenta y ocho puntos por si quieren caer. ¿Qué? ¿Qué por eso? ¿Y ya? Aguas. Aguas. Gracias por la entrevista y estén al pendiente de su trabajo. Ténganle paciencia. Y confianza. Pregunta los números. ¡Ah, sí! Dime un número del 1 al 11. El... Cuatro. ¡Híjole! ¿Qué prefieres? ¿Ser súper inteligente pero que nadie te escuche? ¿O ser súper tonto y que todo lo que digas se haga viral? Bueno. Pues últimamente me he movido más como a lo comercial. Entonces preferiría ser como el más tonto y que todo se haga viral. Pero si lo hago de cierta forma como para dar un mensaje o enseñar algo pues sí sería como eso. Pero no es como mi tirada. Entonces sí sería más como ser pendejo. De hecho ya lo soy. Lo está logrando. Lo está haciendo muy bien. ¿O el otro número? Del 1 al 11. El... El 7. El 7. ¿Y qué prefieres? ¿Que tu mamá te diga a los 40 años que eres adoptado? ¿O que tu esposa te diga que tu hijo no es tuyo? Verga. Verga. Puta madre. Eh... Yo siento que lo de mi jefa. Sí, que mi jefa me diga que sea adoptado, no hay pena. ¿Otro número? El 9. El 9. Uy... ¿Qué prefieres? ¿Ver un video de sexo de tus papás o que ellos vean uno tuyo? Verga. Eh... Puta madre. Eh... Yo siento que... Igual de desagradable en los 12. Sí, este... Es que ellos vean uno mío, no hay pena. Prefiero romper sus ilusiones. Que vean como se la rifa a su hijo. Puta tirasco. Pues eso fue todo. Muchas gracias. Y te vamos a tener paciencia. Y confianza. Gracias. Chicos, eso fue todo. Mi nombre es Diana Magali. Síganme y síganos en nuestras redes. Se las dejo aquí abajo. Dejen de drogarse. Apaguen esta chingadera y ya pongan a hacer algo, por favor. Que te salió. Si te salió, te salió, Calle. Sánchez. Petitato.